El tema, por ejemplo, la idea o el funcionamiento que puede ser, que esté constantemente enchufado el aparato. No, el sentido es, vamos a ver, aquí ahora mismo es porque hace menos temperatura. Lo normal, un jamón debe de estar siempre en temperaturas de confort térmico, tanto en restaurante como en vivienda. Estamos hablando que sea entre los 18 y los 20, 22 grados. Pero la temperatura de consumo, pues está demostrado que debe de ser a 24 grados. Habla la nación para que haya los aromas, los sabores, para que desarrolle. ¿Tenéis controlado vosotros, por ejemplo, también con el tiempo con el jamón frío? ¿Le metes en el aparato? ¿Cuánto tiempo puede tardar en calentarlo por el tiempo? Se intercambia el calor, se va intercambiando, sí. Puedes probarlo, que también entra. También entra. Me hace ruido, ¿eh? Va subiendo ya. O sea, claro, hay un intercambio de calor. Depende de la temperatura del jamón. Esto lo digo con lo que sería, por ejemplo, acabas la jornada del día, la noche le dejas sarmado y lo que sea, y por la mañana enchufarle el mes cuanto. No, yo creo que media hora antes de lo que es fuerte, cuándo ya te infiltrariano, no entero.